Hola Dani, Angelitos de Toluca, niños del corazón de Ángel, licenciados, por favor, atrás de la raya, San Felipe de Santiago, de Alcada del Mayo, Tango de Pantaneros, la gente del Descobro, mi canal que vamos a estar allá en el Valle del Carnaval, el 5 de marzo, chicos Steven, Ando Piño, Toluca, Toluca, ¿cómo están? El Coli, Somor, Uri, David, Ani, Escucha, No, Daniela, Paletita, Canalito, Revolucion, para saludar a Lupita, Comentín, contigo, San Pablo de Jorge, La Habana de Insula, Granamoros, La Habana de Guernabaja, Morelos, Inengasales, Chicos, Patria, Ero, Ceno, Sacabón, Abáñense, por favor, vamos a saludar a Mari, Loli, Esquí, Bacama, Presente, General, Esquí, Polos, Paredes, La Habana, La Habana de Toluca, para Chuchito y todos los cocos que nos acompañan, no vamos a poder trabajar si ustedes nos están moviendo a la camita en este lado, estamos en seguridad, entre de los ojos, por favor, el caño, presita, Dino, Scar, Jun, José, Cuero, los malditos glóndicos, Ana, Cristal, Endic, Endic, Angelico, CMK07, Contigo, La Habana de Toluca, y toda la banda del Magisterio, Comandante Chucho y su esposa, para el famoso Dani Gélez, su organización Ángeles, yo en el cajito de Anduán, que con la cambre, me estresen las caras contigo, Comandante Chucho y su esposa, realidad, el Estado grande, sí, para ellos, mis compadres, gracias, Comanche, para malditos, marihuanitas, mauritán, y lima, trozos contigo, se da cuáles sonrisas, por los locos, el Comandante y su esposa, Cristalito Borrachito, Poderes de la Organización, Navarro, San Pedro, Amén, Amén, Caño, Bascar y Macho, el Ponte, Hazaña, Queño, Peña, André, Niña, Regal, Imperio, Marta, Vida, Están, Conuna, Contigo, en las bandas, para la banda de entreta, en el rey, en el sabor, para el regalado, relegado, su cotidiano, en Tai, Cháquil, publicidad, Marta, Vida, Contigo, Conuna, Presente, Réctor, Pequena, Vigalín, Navarra, TPS, Rutilos, César, Juárez, Cate, TPS, el famoso Tocotín, y toda la banda de Toluca, Pancho, Daniel, Roger, Silvio, Oscar, Tim, Tumba, La Habana, que no se ve, a 07, 899, Vigalín, Contigo, un saludo, y me va, por favor, no podemos matar muchísimos, que más quisieramos, no podemos, si me quedas una luz, aquí en Caliño, por favor, la banda más perra, aquí en los SDS, saludo a los elegidos, el joven y su roña, en el, para el chongo de los santos, y toda la banda de Barranca, ahora, los hijos de Carlos Lintero, Chino, Guasó, Charlie, Michael, Angelito, Seca, 07, el par de palmeros, hermano Rodríguez, César Juárez, no te olvides, 77, Seca, el menor, la banda de Acopa, Sexomanía, Cantas, Buenas, Buenas, Contigo, César Juárez, y más también, Angelito, Master, hoy, saludos a publicidades, publicidades, Alejandrino, Chapitos, Terripáticos, Llero Aécto, Raquito, Moros Aztecas, Macurito, 2, Moros 3, 12, con Luka, fuera, pequeño, Star Point, para el Nayib, a mi compadre, Luka, ten 13, que se bajen de las estructuras, por favor, no pueden estar arriba, por su propia seguridad, por favor, más saludos a la banda, que se haya arriba, bájate, licenciado, por motivos a la banda, para vivir a fantastic, contigo, cero de Toledo, en Juana, siempre poniendo en su sorde, saludamos a Chamoy, el Sky, y Román, y Santillén, y Tocanito, César, Dani, Cdl, Chucky, y Gase, para Pábalas, y su esposa, y su pequeño, y que gracias, vamos a prestar, chamaco andros, a lucha, para saludar a Guatachos, 13, Pancho, Loco, Chávez, Cési, Perlobo, Pepito, Chicón, Manos, Gase, México, Uexe, Muñedos, Pachucones, San Pablo del Monte, acá de la Raya, Marino, Pagui, Marachango, Amigadito, Luka, Las Nenas, Crazy, Sanzar Juárez, Niños de ellos, San José, Premo, Licenciado, Araí, Rosco, Pepito, Blascara, Niños, Bandarquera, Dindaldo, Paracán, Fuegué, Dolbacheros, Amor y la Casale, La Pente, De Calis, Estrifa, Yercado, De Morros Locos, Pequeñas, Prín y Viviana, Si tenemos controlada la zona, Podríamos tocar, Si no nos dejan tocar, No vamos a poder, Ratón, Peco, Pequeñas, Puguetas, Cilentéticos, Dinos del corazón, Tranque, Toluca, Contigo, César Juárez, Para la bella, Lucerito, Que nos acompaña, Para el cartel, César, Y el tocotín, Ya dice Chau, Para el saludo, Al famoso Sampa y la banda, Del corazón, Chavito, De la cuarta, Ya empezó a cantar con la banda, Medina, Pepín, Regado, Licenciado, Tani, Densei, Pequeñas, Pirey, Siempre en aquí, Jody, OTR, Contigo, Los tibios, Manos, Yzúcares, Cali, Chorro, Furmeao, Padilla, Chiqui, Tere, Blanca, Bocón, Arturo, Galitas, Marinos, Yoke, Scrapi, César, Fales, Vamos a empezar a bailar, Vamos a empezar a bailar, Jóvenes, Con el tema que nos dice, Solo te voy a decir, Salud a mi hermosa, Princesa, Lita, Le damos de Juan, Angleno, Anglinos, MN07, Fikachu, Scrapi, Licenciado, Vámonos a bailar, El tema que nos dice, El tema que nos dice, Vámonos a bailar, Jóvenes, Vámonos a bailar, La Bana del Descurso, No vamos a poder bailar, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, ¿Tienes estar en frente? Vamos a pedir, Por favor, Seguridad de frente, No podemos tocar, Si no nos dan la chance, De tocar, Vamos a pedir la seguridad de este lado, Por favor, Por eso a veces no nos dejamos entrar, No porque no quiéramos, Sino porque la verdad, Se sale de control, Partámonos a bailar, Partámonos a bailar, Activos, Tusalcados, El escuadrón Partámonos a organización, Depredadores, De las Crencias, Y Máñez, César, Y Sino, Y Sino, Y Sino, Contigo, Ya, Licenciado, Vámonos a bailar, Díganme de aquel lado, El padre y maestro, Partámonos a organización, SBC, El Maqui, Luisito, Vámonos a bailar, Contigo, Para saludar, A Toluca, Las Ambas, Y Criscesa, Destroye, Toluca, Sexomanía, En Tancas, En Jola, En Jola, Y Rodríguez, Que yo te amo, Juanito, Lucito, Criscesa, Y Benérico, Patreza, Para la ciudad de la altura, Toluca, PNM, Organización, SBC, El Maqui, Luis, Contigo, La Habana, Sexomanía, Toluca, Blue, Fini, Guapas, Cariñosos 13, A ver, ¿Podremos tocar, o no podremos tocar? Mister Rubato, Debe. Licenciado, no te agarres de la persona, por favor, por favor, por favor, Licenciado, Mirá, Mirá, eso quiere decir que no te agarres, cariño, Ok, Saludos, Dios, en el corazón de André, Murronia, otra vez, los chicos locos, Licenciado, gracias, Vámonos a bailar, Chavito, Cácer, La Escatita, y El Peinón, a ver este lado, por favor, no se enfoques, ni te aloques, cariño, adiós, van a darles un saludo, sexomanía, y el pueblo, ya cariño, Ferri López, organización, bocadrejas, al luche, chapato, trozo, faltaba, San Pedro, vamos a tratar de bailar, vamos a tratar de bailar, ya que nos atrán en la regla, por favor, ponme, ¿sí? ¿ya? Vamos a tratar, saludos al amigo Christian, que está poniendo orden, para los gases consumir, de San Francisco, Chescos, me pecharon las caras, por ti, te llame, te llame. Pero, chas, que la gente baila, por favor, todos venimos, algunos a bailar, algunos a bailar, saludos,